Muy buenas a todos, soy un Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de Hop Seguimos explorando Aquí, aquí, aquí Esto tiene pinta de que morimos, seguro Vamos a meternos a la cápsula del tiempo Y nos vemos en el taller Para desbloquear alguna habilidad Para ver qué podemos comprar con esas 100 de monedillas que llevamos Así que nos vamos para adentro Vamos a ver Más regeneración Golpear el suelo de arriba a los enemigos Bueno pues Esto ocho que no tengo, esto no chingo Estas tengo, estas las tengo Bueno pues esta es la única que Vamos a comprarla Vale Y vamos a ver si tenemos algo más para mejorar el arma Que probablemente si la mejoramos un poco Yo puedo seguir, no sé Creo que tengo una Creo que pillaba antes una, sí Vale Pero aquí me falta otra No tengo más Vale No tengo más armas Para mejorar Vale Pues la, venga Vamos a seguir Ahí tengo A ver Aquí tengo para coger algo ¿Dónde estoy? Uh Me desviaba Me desviaba del destino Pero es que ahí me marca algo Ahí arriba me marca algo Sí Pero tengo un doble salto O algo para llegar No Y aquí tampoco Vale Igual Desde aquí podría saltar No Bueno es igual Bueno esa, 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 esa Esa nota de ahí Ahí también tengo algo Y no tengo aquí un teletransportador Que me he venido arriba Me desvió del grupo Me he desviado de la zona Ahí, vamos a ir por aquí Vale, aquí Parece que tiene que haber algo A ver Este, vale Pero si no lo cogí antes No lo voy a coger ahora Vale Está claro que hay que volver A recoger las cosas Entonces voy a buscar un Vale Una zona de transporte De transporte Que es por aquí Parece ser Y vaya liada Que he hecho Vaya liadita Me he pegado No puedo ir Tengo que bajar Subir Y dar una vuelta De mil pares de narices Wow No, eso no puedo ver ¿Y por dónde voy? Mira que salto Y me suicido Y aparezco más allá Esto me ha pasado Esto me ha pasado Por venir aquí Mi cachis A ver Vale, aquí Mira que esto no he hecho Antes Ahí está la cápsula Vale Bueno, hemos dado una pequeña vuelta Hemos intentado Hemos intentado coger algo Que está claro Que luego hay que recoger Nos vamos ¿Dónde está? A ver ¿Cuál es la cápsula? La cápsula Esta no es Espera ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ahora no lo sé Esa Sí, ¿no? No sé Como no me marca bien A ver Sí Esta tiene pinta De que sea Vale Ya hemos llegado Al sitio Que nos marcaban Bueno A ver A ver Lo que hemos llegado Ahora Buah Muy bonito No sé Si hay algo por aquí Para explorar Aquí lo que hay Es una buena caída Pues nos vamos a meter A explorar por aquí No sé Si me mola mucho Si me motivan a exceso Pero Por aquí no se puede Por aquí no se puede Vale Hola Este es el robot más grande Anda ¿Dónde apareces, tío? O sea Yo entro Un sitio secreto Y me tengo que meter yo Semejante paliza Se la jodió No lo voy a tocar No vaya a ser No vaya a ser que Estos antes me daban cosas, tío Aquí que hay A ver A ver A ver A dónde va esto A ver Si lleva a algún lado Ah vale A la zona Que hay que ir Pero yo quería Igual Explorantes Espera Espera Wow Esto Yo te sigo Me vas a poner Ah Se está buscando un brazo Bueno Sí Parece que sí Parece que sí Parece Parece como que se está buscando un brazo Qué bueno Y ahí tengo Esa Hay cosas para coger Lo que pasa Que no sé Dónde A ver Aquí arriba Coño Ah ya la han pillado Cuida tío Y al de arriba Cómo le puedo meter Ahí esos Un poquillo de vida No viene mal Me estoy alejando demasiado Yo creo De la zona Bueno Es igual Ya que estamos Por ahí no 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 Se ve Una leche ¿Y esto qué es? Ahí habrá que meter algo Oh Yo voy a dar la nueva habilidad Ahí Haciendo acopio De mi arte como espadachín Nada Pasen aquí los amigos Estos de todos Vale A ver si está muerto Pues estoy dando una buena vuelta Y no hay nada especial Así que vamos a volver Yo no me estoy dejando algo En algún lado Ahí tengo para bajar Esas escaleras Y me voy a aquí Me voy a ir Donde me ha mandado Mi coleguilla Que yo creo que me dejaba algo Me dejaba algo por aquí Seguro Vamos allá ¿Era por aquí? No Era por aquí No, aquí no era ¿Dónde era? Ah, sí Hay que salir Por aquí Por aquí Y guardamos Aparecerá algo Alguien Hay alguien Pues sí Es la zona La zona La zona marca por aquí Pero No Dirías que me tengo que volver Por donde estaba Pues va Sí que sí Porque aquí No hay absolutamente nada Pues no Ahí no hay nada Y aquí llego Ahí no llego saltando Ni mucho menos Pues por donde he venido No me parecía Que hubiera nada especial Sí que había un sitio Que había que poner una caja Pero no sé dónde está la caja Toda esta corrupción Probablemente Nos la podamos cargar De alguna Mira ahí está el bicho Hay un bicho ahí Guau Hay una cápsula ahí Pero y cómo llego Hasta ese Hasta ahí Mmm 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 Pues vamos a ir por donde hemos venido Pero ando un poco perdido Y aquí tampoco me parece que hubiera Está este que no sé cómo darle Por aquí arriba, a ver Vamos a intentar matar A ver si da algo Por lo menos igual me deja más tranquilo Vale, ahí le hemos dado el pulpo Pero ahí no, ahí si no Ahí vuelven unas cosas para enganchar Igual por ahí se puede ir Pero yo todavía no tengo nada desbloqueado Aquí Hay algo para meter No, hay que meter algo seguro Para activar eso A ver, ahí hay unas escaleras Creo que no las había visto antes Un punto de guardado No, esto es nuevo Y aquí hay algo para Un ascensor Bueno, pues sí había que venir por aquí parece ser Y esto tiene pinta que es Ah no, no pensaba que era mazmorra Veo que no Eso, he activado algo No, hay que hacerlo más rápido Yo creo ¿Dónde está la otra? ¿Hay una abajo? Vale, bueno O sea, la de abajo igual Cuando se ponga Si subimos Hay algo subido Vale Ah, mira Y esto va al agujero Al hueco ese de ahí Vale Y aquí ya También activamos esto Sería bueno que se quedara ahí Ah, mira, bueno Mucho mejor Me voy a dejar la mitad un poquito fuera Para que yo me enganche Es mucho mejor subir así Tres bloques de hormigón Muy bien Cuidado que va Brutal Vamos Vamos a que Pues toca entrar sí o sí Y esto Esto sí es una especie de esas Y hay una cosa para coger Vale Venga Bájate tío Y esto ¿Por qué se mueve? A ver Uy, que cogemos algo Uy, que encontramos algo Uy, va Que ahora creo que nos podemos enganchar En los sitios esos que no he visto Esto tiene pinta De que nos enganchamos algo A ver Sostener el EV Eh, ahí va No me quería ir Pero bueno, mira Mira que bien Ya hemos encontrado Lo que buscábamos Qué suerte Perfecto Pero sí, sí Guay Mira, ya hemos hecho Sostenemos el EV Toma Sí, además yo creo que son Ahí podemos subir Y bajar Y saltar Y demás cosas Pero A ver Espera, espera No me ha quedado claro No me ha quedado claro El hecho de Pero ya tengo la Sí Sostener el EV Vale, perfecto Aquí Sostengo Ah, y le doy a la A Vale, vale Sin soltar Vale, si le das a la salto Al otro lado Y es que eso no me lo has explicado Alma cándida Si suelto me caigo Vale Anda, ya estoy en la parte ¿Dónde estoy? No, no estoy en la parte B Pero bueno, estoy Mira que bien Otro cacho de vida Pobre planta, tío Anda Bien Es lo mejor En vez de poner una escalera Levantar Otros cuatro bloques de hormigón Vaya de cura Por Dios Hola amigos Y ahora que Ah, mira Tiene ahí En las rodillas Tiene algo Ya está Estaba ahí Una Perdona Ahora sí ¿Y ahora qué? Ahora te meto, ¿no? Dos Tres Y ahora sí Uuuh, mal Oh, mal Tres ¡Tres ! Toma ahí Me mola Y ahora que me decís chiquillos Y ahora que me decís chiquillos Y esto que son más vistas Yo me veo Tienes que ver las vistas de adelante No las de atrás Hombre my friend Que andas por aquí tío Sabes Acabo de meter el brazo en una máquina Y me sale un rayo cada vez que me pongo tonto Vale No funciona Esto pasó también en otro sitio Hombre El amigo de antes Este no se ha ayudado antes ¿Y esto qué? ¿Me lo quedo? Vale Me tengo que ir un poquito más allá Bueno pues vamos a dejarlo aquí Yo creo que es un buen momento para acabar Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Una suscripción La verdad que el juego me está gustando muchísimo Seguiremos dándole a este jo Sed buenos Nos vemos Gracias 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 Gracias